Y según el último informe del Ministerio de Defensa, los incendios ya han arrasado 744 mil hectáreas en 11 municipios de la Chiquitania. El fuego ha destruido 8 viviendas y hay 1.817 familias damnificadas. El Ministro de Defensa, Javier Zabaleta, realiza el siguiente informe sobre las afectaciones a familias, comunidades y municipios provocadas por los incendios forestales. Tenemos reportadas ya y verificadas 8 viviendas destruidas y por lo tanto también 8 familias damnificadas. El reporte final de las familias que han sido afectadas asciende a 1.817 familias hasta el momento. En total tenemos una superficie incendiada por este desastre de 744 mil 711 hectáreas en la Chiquitania y esto afecta a 35 comunidades de 11 municipios. El Ministro de Defensa manifestó que los focos de calor continúan disminuyendo. Hay una baja en la totalidad de focos de calor, pero como decía el Ministro, dependiendo de las condiciones climáticas puede haber una subida en cualquier momento de la intensidad y la cantidad de focos de calor. Durante la tarde de este jueves siguió llegando la ayuda a Robore.